Trabajar Bueno, vamos al cuadrado central. Por favor, defienda el vehículo para andar aquí. Claro, sí señor. Ahora las piernas. Sí, señor. Señor de verdad, edulner... 3, 6, 7, 7. El pasaje de Passage, 2, 6, 7. Ahora vamos al trasero, 2, 6, 5, 5. Sí señor. Cédula 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9. 4, 2, 6, 3. bueno buenas tardes dígame comando recibido el reporte, ese sujeto está pendiente por una orden que tiene un fiscal por favor, reténgamelo ahí hasta que yo llegue y hacemos el procedimiento gracias ¿cómo está? este es el reporte, por favor verifiquen gracias mi nombre de cédula es 1047421916 de la ciudad de Cartagena Kevin Andrés Briña Rodríguez ok bueno señor usted está tiene un pedido pero es proferido por la fiscalía 33 del juzgado Cincelejo está dada por el artículo 376 tráfico y corte de super pacientes tiene una orden de captura en este momento usted queda capturado se le van a leer sus derechos y se le van a separar sus derechos en este momento se le van a leer su derecho en este momento usted tiene el derecho a llamar a una persona a la cual usted le va a notificar que usted está capturado a quien quiere llamar mi esposa mi esposa para comentarle a su esposa para comentarle ok, entonces ya se le va a hacer la llamada aquí con el comando tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar contra su cónyuge, compañero, permanente dentro de cualquier grado de consangibilidad civil o segundo afiliado, si me comprende se me puede dar se me puede dar el derecho que tiene de designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible, de no poder hacerlo el sistema nacional de la defensoría pública puede separar su defensa si usted tiene para pagar un abogado o la defensoría no le podría colocar un abogado entre todos vamos a llenar unos datos necesito que me colabore con unos datos de usted como son acá lo que es el nombre de identificación fecha de nacimiento y todo eso para que vamos a llenar unos datos que se hagan unmente o que se hagan unやro y Gracias por ver el video.